Aleluya, alabando, 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 vamos a ver, aplaudiendo para Dios, sí señor Y gracias al señor por habernos traído aquí, gracias al señor por el bien que usted nos da Gracias al señor por habernos traído aquí, queremos alabarte, dígalo Queremos alabarte en espíritu y en verdad te damos gracias al señor Por habernos traído aquí y gracias al señor por el bien que usted nos da Gracias al señor por habernos traído aquí, queremos alabarte, queremos alabarte en espíritu y en verdad te damos gracias al señor Por habernos traído aquí y gracias al señor por el bien que usted nos da, gracias al señor Por habernos traído aquí, queremos alabarte, dígalo Queremos alabarte en espíritu y en verdad Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre La vida es nada, dígalo Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios La vida es nada Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada Solo Dios hace al hombre feliz A ti, oh Señor, a ti es que te toca Yo cantaré A ti, oh Señor, a ti es que te toca Yo cantaré Lo que pongas, lo que pongas en mi boca Yo cantaré Lo que pongas, lo que pongas en mi boca A ti, oh Señor, a ti es que te toca Yo cantaré A ti, oh Señor, a ti es que te toca Yo cantaré Estamos en el Zulia Pongas lo que pongas en mi boca Lo que pongas, lo que pongas en mi boca Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios La vida es nada La vida es nada Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada Solo Dios hace al hombre feliz Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de mi Cristo Si que lo puede hacer Ninguna religión La sangre de mi Cristo Si que lo puede hacer Conviértete a él Conviértete a él Conviértete a Cristo Y salvo serás Conviértete a él Conviértete a Cristo Y salvo serás Solo Dios hace al hombre feliz Dígalo, dígalo Hace al hombre feliz La vida es nada Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada Solo Dios hace al hombre feliz Vamos a batir las manos ahora Al ritmo de la alabanza Vamos a ver Cómo cantan los Zulianos Los Falconianos Aleluya Gloria a Dios Aplauda, aplauda, aplauda Así, así, así Así, así, así Alabando a Dios con alegría Alabando a Dios con mucho gozo Así, así, así Así, así, así Estas formas que se oigan Estas formas que se oigan Al ritmo de la alabanza La vale 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 Que lindo se ve Maravilloso se ve Pero qué lindo se ve Maravilloso se ve Alabando a Dios con alegría Alabando a Dios Alabando a Dios con alegría Alabando a Dios con mucho gozo Así, así, así Así, así, así Levanta esas manos arriba Vamos a ver Vamos a levantar las manos al cielo En señal de victoria Gloria a Dios Aplauda, 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 aplauda Ajá, ajá Así, así que se la ama a Dios Así que se la ama a Dios Así que se la ama a Dios Así, así, así Así, así, así Ahora vamos a ver Cómo brincan los julianos Los balconianos Y toda la gente Que está aquí presente De diferentes estados del país Vamos a ver Ahora Tantando, tantando Tantando, tantando 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 Gracias.